Bueno chicos, pues ya ha terminado la promoción que hemos estado haciendo en Vicasol en estos dos días. Y nada, vamos a proceder ya al sorteo de la experiencia, del pack de experiencias. Fran es la mano inocente en este caso. Y bueno, vamos a ver a quién ha sido acostumbrado. Sí, aquí está. José Valeriano Sánchez Martín, 101. Toma el señal. El número de teléfono. ¿Se ven? Ahí se ven. Pues muchas felicidades José y que lo disfruten. Gracias.